Como networkers siempre estamos tratando de buscar el hilo negro, en ese hambre de emprender y de hacer que las cosas sucedan, creemos que hay algo más, ¿no? Y eso me pasaba mucho a mí al inicio, pero la información que voy a revelarte en los próximos minutos, de verdad, si tú la aplicas va a cambiar tu vida. O sea, hace 14 años cuando yo empecé a emprender no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer, de cómo lo iba a lograr. Ya he entrado cuatro años en mi emprendimiento, me decidí a hacer una pausa y dije, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal y cómo puedo yo realmente tomar ventaja de este emprendimiento y empezar a generar una segunda fuente de ingresos que en realidad la necesitaba, ¿no? Y no solamente yo, hoy en México y en Latinoamérica en general, el salario promedio de un mexicano es de 13.500 pesos o incluso menor. Si tú no tuviste la oportunidad de tal vez tener una carrera universitaria, pues tus expectativas son mucho menores, ¿no? Y esta es una situación general. Entonces, yo me encontraba también en esa disyuntiva. Yo quería poder seguir aportando a la economía del lugar, pero no quería estar sacrificando el tiempo para mi familia. Así que estaba en la necesidad de buscar maneras diferentes, ¿no? Así que la información que te voy a compartir ahorita es un recopilado, ¿no? De muchas experiencias, no he tenido la oportunidad de asistir a eventos de Mastermind, sacrificarme con algunos de los networkers más reconocidos y toda la información que te voy a compartir ahorita es lo que ellos también aplican y quiero que tú también tengas las herramientas para cumplir tus sueños, ¿no? No me vas a dejar mentir, las necesidades ahorita de una familia en México y en general ascienden a más de 15.000, 16.000 pesos mensuales, ¿no? Eso es lo más básico, ¿no? Y con los salarios que tenemos actualmente, pues es complicado, ¿no? Sí o sí necesita papá y mamá salir a trabajar. Necesitamos de alguna manera estar generando una segunda fuente de ingresos para al menos salir tablas, como decimos, ¿no? O si eres una persona que ya está preocupada por la parte de su jubilación, sabemos que después de la regla del 97, de la ley del 97, las cosas cambiaron y ahora la jubilación es mucho menor, no estamos hablando de un 30% de tu salario con el que cotizabas al final. Y bueno, si eres de los jóvenes milenios, pues esto, la expectativa de jubilación aún es muchísimo menor. Entonces, por donde le busquemos, sí o sí tenemos la necesidad de una segunda fuente de ingresos que no nos estorba para nada. Y ya lo dice Warren Buffett, nunca dependas de una sola fuente de ingresos, siempre invierte para crear una segunda, ¿no? Como te comentaba ahorita, en un empleo tradicional, si vemos aquí, es un ingreso lineal, tú eres contratado para cierta actividad, estás intercambiando tu tiempo por dinero y se te pone un salario base y tal vez va subiendo, tienes aumentos anuales, dependiendo de cómo va la inflación o si tú tuviste alguna promoción durante tu vida laboral, pero al final llegamos a la jubilación y nos quedamos peor que como estábamos, ¿no? Sin alcanzarnos. Mientras que el ingreso residual, muchos no lo entienden, ¿no? Pero empezamos a trabajar desde cero, pero el potencial que tú tienes de crecerlo es ilimitado, ¿sí? Y ahí es donde muchos se nos desesperan y dicen, ay, es que nada más estoy ganando 300 pesos o nada más estoy ganando 500 o nada más estoy ganando 2,000 pesos. Sí, pero eso es algo que estás construyendo y va a ir creciendo conforme a los años y obviamente dependiendo del esfuerzo y la dedicación que tú le pongas, es qué tan rápido y hasta dónde puedes llegar. Así que no te desesperes, ¿no? Vamos, velo construyendo paso a paso con constancia y con disciplina y te aseguro que vas a llegar a donde tú te propongas, ¿no? Entonces, si hacemos una comparativa, ¿no? De nuestro emprendimiento en Oriflame como líder 21% versus el empleo tradicional, pues en cuestión de libertad no tiene comparación. En un empleo tradicional tú estás amarrado a trabajar de 8 a 12 horas al día, tienes muy pocas vacaciones al año, este año creo que se incrementaron los días, el incremento salarial solamente va a conformar la inflación, tienes que estar ahí más de 40 años para poder jubilarte, no hay una seguridad, en cualquier momento te pueden despedir, puede venir otra pandemia, pueden ser muchísimas cosas y siempre estás dependiendo de alguien más, ¿no? Y no te digo que dejes tu trabajo tradicional, no, pero sí que veas la oportunidad de generar una segunda fuente de ingresos, porque en Oriflame no te exige, ¿no?, que tengamos un horario fijo para estarlo realizando, tú puedes acomodar tus horarios con que dediques de 2 a 4 horas al día, lo puedes lograr, tú eres libre, ¿no?, de escoger de dónde quieres trabajar, tú puedes manejar tus vacaciones, tú puedes ganar el día de hoy, a lo mejor estar cobrando una comisión de mil, dos mil, tres mil pesos, y si para la próxima campaña tú decides que necesitas el doble, adelante, todo va a depender de tu esfuerzo, tú decides en qué momento te quieres jubilar, con el monto que te quieras jubilar, e incluso estás construyendo un patrimonio heredable, ¿no?, o sea que tú vas al mando de tus ingresos, tú vas al mando de tu tiempo, y esto la verdad es que no tiene precio. Ahora bien, si tú ya estás dentro de Oriflame, conoces que tenemos tres maneras de ganar dinero, si tenemos la manera del ahorro, simplemente te inscribes para consumir el producto, tienes un 30% de descuento sin un mínimo de compra, sin ningún tipo de obligación, que esa fue la manera en la que yo inicié, yo no sabía nada del emprendimiento, me interesaba solamente comprar con descuento, pero una vez que conozco la calidad del producto, dije, esto definitivamente que lo puedo compartir orgullosamente, ¿no?, empiezas a mostrar el catálogo y te vas teniendo una ganancia adicional, también puedes ganar ese 30 a un 40% con los sistemas de Novage, pero la parte en la que yo te voy a hablar el día hoy de cómo puedes generar ese ingreso de diez mil pesos o más cada tres semanas, es cuando construyes tu red, ¿sí? Cuando tú invitas a otros a formar parte de tu equipo, la empresa nos paga de un 3 a un 21%, según qué tan grande vaya siendo nuestro equipo, y esta es la tablita de puntos en la que se basa para saber en qué porcentaje quedaste tú, y lo padre es que todo te ayuda, si tú puedes invitar a, no sé, a tres amigas, pero si cada uno de ellos invita a también a sus mismos familiares, amigos, conocidos, o simplemente hace más publicidad en redes sociales, todo lo que se vaya formando de ti para abajo, todo es parte de tu equipo y te va a ayudar a ir subiendo de nivel, ¿no? Entonces, qué maravilla, ¿no? Tú puedes invitar a cinco personas, pero si cada una de ellas ya invita a cinco, en ese momento tú ya tienes 30 personas, y muy probablemente estés ya logrando tu 15%, a ellos les da su porcentaje correspondiente, y a ti también te da un ingreso residual, ¿no? Así es como vamos avanzando, ¿no? Para poder llegar a ese 21%, que lo vemos un poquito más a detalle en el curso 3 y en la reunión de oportunidad, para que también revises esos materiales, pero una vez que tú ya estás en el 21%, se desencadena un mundo adicional de ganancias que puedes estar tú teniendo, ¿no? De entrada tenemos nuestra escalera del éxito que viene acompañada con bonos en dólares y con un incremento salarial, por así decirlo, que recibes cada tres semanas, dependiendo del escalón en el que estés, ¿no? Cuando tú estás en un 21%, tu primer incentivo es el de mil dólares, si al momento de que tú te mantienes ocho campañas en ese nivel, tú te ganas tu primer bono de mil dólares, y cuando empiezas a ayudar a otras personas es cuando vas subiendo de nivel, por ejemplo, al ayudar a dos personas, tú te conviertes en director oro, te ganas tu bono de dos mil, pero de igual manera sube tu ingreso de cada tres semanas, lo vemos aquí del lado derecho, estamos ya en los 20 mil pesos, cuando ayudas a tres, estás percibiendo treinta mil pesos cada tres semanas con tu bono de tres mil dólares, ayudas a cuatro con tu bono de cuarenta mil pesos cada tres semanas y de cuatro mil dólares, ayudas a seis, tienes tu bono de sesenta mil pesos y tu bono de seis mil dólares, entonces tú decides, ¿no? Tú decides a cuántas personas quieres ayudar, a cuántas vidas quieres transformar. El nivel diamante es un nivel que vas a estar escuchando mucho, puesto que ya el ingreso que percibes, es muy pocas personas en México lo tienen y tienes que tener tal vez algún puesto gerencial para poder llegar ahí, y sabemos que ese tipo de puestos pues están limitados, y si tú no tuviste carrera universitaria, si no tienes un segundo idioma, tienes que tener demasiada experiencia, ¿no? Para que te lleguen este tipo de promociones, etcétera, y aquí todos lo podemos lograr. Imagínate, o sea, yo soy una mamá que tengo tres niñas, estoy de casa y estoy generando más de eso, ¿no? Como un líder diamante, ¿no? Entonces, qué tranquilidad, ¿no? De que no tengo que sacrificar mi tiempo personal, ¿no? Con, si mi niña se enferma, puedo estar con ella, si tengo que ir y venir y llevar las actividades, puedo estar con ella, Servando tiene que viajar, yo me quedo en casa sin que, uy, yo también me tengo que ir a trabajar y se vuelve un caos para la familia. Entonces, más que un ingreso, es una tranquilidad, ¿no? O sea, para mí es una paz, es una tranquilidad, es una estabilidad, y por eso todos los días, ¿no? Salgo y comparto porque sé que si a mí me ha cambiado la vida, también te la puede cambiar a ti, ¿sí? No te voy a decir que desde la noche a la mañana yo tengo ya 14 años emprendiendo, pero trabajamos 40 años para alguien más, ya te diste cuenta, ¿sí? Para el final del día, darnos cuenta de que no tenemos, que no me alcanza con la pensión que me van a estar dando. Entonces, no te cierres a la oportunidad de poder realmente mejorar tu estilo de vida, le vas a cambiar, no solamente tu vida, le vas a cambiar la vida a tu familia, a tus hijos y a futuras generaciones. Entonces, todo parte de cómo tú te visualizas, ¿sí? ¿Cómo quieres estar tú de aquí a final de año? ¿Quieres tener las mismas deudas? ¿Quieres tener incluso más deudas, ¿no? O quieres estar ya pagando tal vez eso, esa deuda de tu auto que tienes o de tu casa? ¿Cómo te visualizas? Cualquiera que haya sido tu respuesta en Noni Flame lo vas a poder lograr, ¿no? Así que tú el día de hoy ya tienes tu membresía, ya probablemente estás comprando, a lo mejor estás vendiendo, pero la parte de invitar tal vez no te había llamado mucho la atención y hoy vamos a derribar ese mito y verás que ahora sí vas a estar mucho más dispuesto a compartir sabiendo todo lo que puedes lograr, ¿no? Ahora, todos ya estamos de alguna manera trabajando para alguien más o trabajamos para nosotros mismos, pero y el proceso de aprendizaje, ¿no? En cualquier actividad que tú estés laborando, pues lleva tiempo, ¿no? O sea, tú cuando eres contratado en un empleo tradicional, te piden, ¿no? Que vas a estar realizando ciertas actividades, de hecho hay un perfil cuando te hacen una entrevista y te dicen tienes que saber ciertas habilidades, tienes que saber manejar ciertos, no sé, ciertos paquetes en la computadora, o sea, ya necesitas traer algo de conocimiento para que te puedan incluso entrevistar, ¿no? Y después de ahí tenemos un proceso de inducción. Aquí nosotros en nuestro emprendimiento puedes tú iniciar sin ningún tipo de experiencia, pero pues obviamente hay que aprender, ¿no? Cuáles son esas actividades que realmente me van a llevar a ir avanzando en la escalera del éxito, de eso no nos salvamos, ¿no? Entonces, si tú aprendes a ver Oriflame como tu trabajo, ¿no? De que sí, puedo empezarlo, el día de hoy soy contratado, pero de aquí en adelante tengo que aprender, ¿no? Si yo en mi trabajo tradicional no cumplo con lo que me piden, llego tarde, falto, pues ya sabes la respuesta, ¿no? A los pocos días o al término de los 90 días de tu temporal, ¿no? De tu tiempo temporal te van a decir gracias, pero pues no, no eres la persona que estábamos buscando. Aquí en nuestro emprendimiento no va a ser así, nadie te despide, pero tampoco podemos pensar, ¿no? Que vamos a avanzar y que vamos a estar ganando, o incluso escucho personas decir, ay, es que esto no funciona, no es para mí, pero cuando les cuestionas ni siquiera se meten a su página, ni siquiera saben hacer su pedido, no se conectan a las capacitaciones, no saben ni qué es un punto, pues obviamente que no te va a funcionar. O sea, chicos, requiere que le echemos ganas, ¿no? O sea, Oriflame es muy noble con nosotros, pero yo también tengo que poner todo de mi parte y la empresa nos lo da todo, ¿no? No sé si tú ya viste, ¿no? Todos los materiales que tenemos en la página de entrada, ¿no? Yo te, el primer paso para ti que eres nuevo es revisa tu página y chécate todos los videos que tenemos ahí para ti, introductor, y son videos muy cortos, dos o tres minutos. Te puedes ir al apartado de mi negocio, después nos vamos a lo que es el inicio perfecto. Realiza esos pasos, ¿no? Ahí te va a ir preguntando cuáles son tus intereses, si quieres hacer negocios, si quieres aprender más acerca de Novage, de wellness, te va haciendo una serie de preguntas, de test, y te va indicando, ¿no? Los pasos, ¿no? Pero lo primero es que tú conozcas el producto, ¿no? Que puedas usarlo para poder dar una buena recomendación y compartir tu historia, que hoy estoy encantada con este jabón, estoy encantada con este gel, estoy encantada con mi tratamiento Novage, y entonces ya puedes invitar a tus amigos, oye, ¿por qué no te unen, no? Si como quiera, el portafolio de productos que Oriflame nos ofrece, ya todo lo estamos consumiendo en casa, ¿sí? ¿Por qué no tomas ventaja de los descuentos, los premios, etcétera, todo lo que ya Oriflame nos pone? Entonces, este proceso de inducción es súper importante, ¿no? También tenemos en el apartado de entrenamiento un montón de videítos cortos de no más de cinco minutos, en los cuales vas a ir aprendiendo el proceso de reclutamiento, el proceso de cómo son las ganancias, en fin, líderes de toda Latinoamérica hicieron un trabajo precioso, ¿no? Para traerte toda esta información, te invito a que un videíto al día si tú quieres, ¿no? Si tienes chance para dos, porque como te digo, son muy cortos, perfecto, pero ve, estudialos, empápate, llénate de todo lo que Oriflame tiene para ti, porque esa es la única manera en la que vamos a poder compartir con emoción, ¿no? Cuando yo no conozco, pues difícilmente te puedo compartir algo, ¿no? Pero ya cuando ya estoy yo súper orgullosa, ¿no? De todo lo que la empresa me ofrece, me encanta el producto, me encanta la oportunidad, pues vas y lo compartes con mucha naturalidad, ¿no? Tenemos también las novedades comerciales, ahí puedes revisar todo lo que tenemos para la campaña, ¿no? Todo lo que vas a tener, es súper importante que tú estés al día, ¿no? Que sepas cuáles son las promociones, cuáles vencen en qué semana, qué puedes tener envío gratis, todo lo que viene en la Business and Beauty, hay que estar al día para poder, pues, hablar de todos estos beneficios, ¿no? Así que, bueno, chicos, vamos a entrar en materia, ya sabiendo, ¿no? Que en la página tenemos grandes herramientas para construir nuestro negocio, que Oriflame ya nos lo da todo, ahora nos queda a nosotros, ¿sí? ¿Por qué estás tú aquí conectado? ¿Por qué estás escuchando esta presentación? ¿Por qué te llamó la atención, no? Esa parte de poder lograr tu 21%, generar libertad financiera, estar generando 10 mil, 13 mil, 20 mil pesos adicionales, queda tres semanas, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Por qué te interesa tener ese ingreso? Así que, ¿qué harías tú ya con ese ingreso? Digamos que hoy es jueves, que hoy ya te están depositando, ¿qué es lo que tú estarías haciendo diferente si ya tuvieras ese ingreso depositado en tu cuenta? Sí, quiero que hagas una pausa, ¿sí? Si quieres poner en pausa el video y realmente lo pienses, ¿qué estarías tú haciendo? O sea, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué auto estarías manejando? ¿Cómo sería la relación con tu familia? ¿Qué escuela irían tus hijos? No sé, ¿qué oportunidades pudieras darles? Tal vez pudieras planear ese viaje que tanto has postergado, pudieras simplemente ya pagar esa deuda, ¿no? Que te tienen harta los que te hablan a cada rato por teléfono, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Y te digo que lo escribas porque esa es la única manera en la que realmente vamos a conectar con eso, ¿no? Es una regla que los expertos nos comparten. Toda meta que tú quieras lograr debe estar escrita. Si solamente se queda en tu mente, no la vas a lograr. O sea, se te va a olvidar al rato. Entonces, escríbelas, tenlas en un lugar presente para que siempre las estés viendo y no se te olvide por qué iniciaste. Porque en el momento de que se empiecen a presentar obstáculos, de que ay, a fulanita me dijo que no, ay, es que mi caja se perdió, ay, es que Oriflame me mandó un producto quebrado. Cositas que van a suceder sí o sí, o sea, son pruebas que tenemos que pasar. Vas a decir, ay, a lo mejor no. Pero tu sueño, esto que tú quieres lograr debe de ser muchísimo más fuerte, ¿no? Que te impulse a seguir todos los días. Entonces, no se nos debe de olvidar. Entonces, por eso escríbelas como si ya, ¿no? Yo ya tengo, yo ya estoy percibiendo este tal ingreso, me siento muy feliz porque le puedo dar a mi familia, no sé, ya no estamos planeando nuestro viaje, esas vacaciones que nunca hemos tenido, estoy feliz porque le puedo pagar a mis padres ese tratamiento médico que ellos están deseando, estoy feliz porque puedo, no sé, hacerle la fiesta a mi hija, no sé. Lo que tú quieras, todo, 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 por más simple que parezca, todo, anótalo, ¿vale? Ahora, el paso número dos es definir por qué es tan importante para ti. ¿Por qué es tan importante para ti? No sé, ¿no? Poder cambiarte de casa, poder mandar a tu hijo a la universidad, ¿qué sentirías, ¿no? Cuando tú veas graduarte a tu hijo de esa universidad, de qué tanto te ha pedido, de la carrera que quiere, ¿no? En lugar de la que te alcance a pagarle, ¿no? Decir, vaya, eso es, este, muy triste, ¿no? Cuando a veces los hijos tienen sueños y nosotros no podemos darle las herramientas, la verdad, uno quisiera darles todo, pero a veces no se puede. Entonces, ¿cómo te vas a sentir tú en ese momento que veas a tu hijo graduarse? ¿Cómo te vas a sentir cuando tú puedas llegar, no sé, en ese auto sacado de la agencia que ya no te tenga que estar dejando tirado todo el tiempo en la ciudad, ¿no? De que se te descompuso, que se calentó, etcétera. Define por qué eso es tan importante. A veces pedimos cosas donde no tienen un sentido, ¿sí? Yo puedo decir, sí, bueno, quiero cambiar mi auto, ¿no? Pero tú ya tienes un auto y si al final del día no lo cambias, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Total, sigues con el auto viejo y no pasa nada. Pero cuando tú ya le das un significado, cuando te comprometes con alguien más, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, ya hay, tus hijos incluso te van a estar presionando, ¿no? Oye, mami, ¿cómo vas? Oye, este, ya mero, ¿no? Y vamos a poder hacerlo. Entonces, eso es una motivación que te va a mantener emocionada, ¿no? Todo, todo el tiempo. Es por eso que te digo, escribe tus metas, define por qué son importantes, háblalas con tu familia. Vas a necesitar hablar con ellos porque vas a decir, oye, hijos, voy a, voy a tal vez a, a tomar un tiempo, no tengo mi trabajo y necesito dedicarle una hora a mi emprendimiento porque vamos a lograr esto y esto y esto. Haz los partícipes, ¿no? Y este proceso se va a volver muchísimo más agradable. Ahora la pregunta clave es, ¿qué hábitos que tengo que hacer yo para poder lograr esa, esa meta, ¿no? Yo empecé este, este emprendimiento sin ningún tipo de conocimiento. Como te decía, yo quería solamente consumir la marca, me gustó, pero al ver la calidad me fue imposible no compartirla. Y, y cuando llegué a mi primer pedido también me di cuenta de que había más, ¿no? Ahí vi, vi personas que estaban viajando, me llegó una revistita que antes teníamos donde había personas que estaban viajando, había personas que estaban ganando dólares, estaban felices, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que estas personas ganen dinero y viajen y tengan bonos en dólares y estén felices? Mientras que yo trabajaba 10, 12, 14 horas, a veces no veía ni el sol, entraba antes de que saliera el sol y salía después de que ya se metía el sol. Entonces era bastante estresante, ¿no? Decía yo, ¿cómo es posible? No me cabía en la cabeza, ¿no? Que hubiera una manera así de poder generar ingresos. Estuve cuatro años, mis primeros cuatro años fueron un desastre, ¿no? Creyendo que porque yo ya tenía una carrera universitaria, este, pues ya, ¿no? O sea, con eso ya, ya podía armarla, ¿no? Ya la iba a hacer y nunca me detuve a estudiar realmente qué eran las redes de mercadeo. Ni siquiera sabía, ¿no? O sea, no lo estaba tomando como un emprendimiento en serio hasta que nos toca movernos a Estados Unidos, ¿no? Y digo, bueno, no puedo seguir de esta manera, ¿no? O sea, ya estoy lejos, había, ya tenía personas en mi equipo a las cuales yo les había prometido, oye, claro que sí, vamos a lograr tu ingreso, etcétera. O sea, yo tenía una responsabilidad muy grande y ahí es cuando me detuve, ¿no? Dije, a ver, vamos a ver qué es esto, ¿no? Cómo lo puedo hacer y aprender de los que ya recorrieron este camino, ¿no? Qué hábitos debo aprender, qué hábitos debo eliminar, y ahí es donde nace la rutina que te voy a compartir, ¿no? Que fue una rutina que generosamente me compartió un líder de otro multinivel y yo no tenía ninguna opción. Dije yo, bueno, pues estoy lejos, tengo que hacer caso, ¿no? Así que simplemente me decidí adaptarla y pues la verdad es que los resultados han sido bastante, bastante buenos en quien se decide aplicar esta, esta fórmula que te voy a compartir y he tenido la oportunidad de validarla en diferentes eventos de Mastermind, en los presenciales con, con líderes como Jaime Loquiere, Eric Gamio, todos hablamos simplemente de lo mismo. Aquí la, la cuestión importante es si tú estás dispuesto a salir de esa zona de confort para incomodarnos, porque va a ser incómodo el proceso, ¿sí? Yo no te voy a mentir, hay que salir a, a conocer gente nueva, te vas a enfrentar al rechazo, te vas a enfrentar a la crítica de tus amigos, de tu familia cercana. Entonces, ¿qué tan fuerte es eso que tú quieres cumplir? Ese sueño realmente es el que te va a sacar de la zona de confort. O vas a decir de repente, no, mejor sabes que ahí muere, ¿no? Porque ya no puedo con el bullying de mis amigos, de mi familia, ¿no? Y mejor me quedo como estoy. Así que, bueno, pasemos directo al plano, a esa rutina que te estoy yo comentando. Probablemente, si me sigues ya en mis videos, has escuchado esta rutina del 33111, ¿no? Y no es más que estar hablando con tres prospectos al día, tres seguimientos, una presentación, una reunión de oportunidad y una publicación en las redes sociales. Como te comentaba, este líder que, que me la, que él hablaba de tener trabajo estándar, ¿no? Dice, en nuestro negocio no es sorpresa lo que tenemos que hacer, simplemente son actividades que tenemos que estar realizando todos los días. Entonces, si tú no tienes una rutina, te vas a encontrar a veces haciendo una cosa, a veces haciendo otra. Define un número con el que tú te sientas a gusto, ¿sí? Él me hablaba, él tenía de hecho el, el cinco, cinco, tres, tres, tres. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el 33111 porque no tengo, tenías entonces las niñas chiquitas, dije, no tengo tiempo, o sea, mejor voy a empezar con esto. Hijo, el, con el número que tú te puedas comprometer dependiendo de lo que quieras lograr, adelante. Entonces, aquí a lo mejor hay personas que van a decir, no, ¿sabes qué fue? Las cinco es muy poquito porque a mí me urge ser oro para ayer, ¿no? Yo ya necesito estar generando esos veinte mil pesos, perfecto, tú puedes adoptar el, el cinco, cinco, tres, 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 el diez, 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 lo que tú quieras, pero debe ser una actividad con la cual tú puedas comprometerte por un tiempo sostenido, ¿sí? O sea, no nada más por, todos podemos hacer diez contactos en un día, pero a lo mejor no lo podemos repetir todos los días. Entonces, algo que vaya a ser constante con lo que tú te comprometas, eso está bien dependiendo del tiempo libre que tú tengas, que lo puedas adaptar a tus, a tus actividades, etcétera. Entonces, vámonos directo a lo que es el primer tres, ¿no? Y el primer tres refiere a hablar con tres personas de manera entusiasta de tu negocio. No quiere decir que lo vamos a, a reclutar y que todos se van a interesar. Es simple, tú el día de hoy estás abriendo un restaurante, por ejemplo, y tú le quieres hacer saber a todo mundo que tienes un restaurante. No necesariamente van a ir a comer ese día, te van a decir, ay, sí, o algunos sí van a ir, otros van a ir después, otros nunca van a ir, pero tú de igual manera vas a presumir tu, tu negocio, ¿no? Por supuesto que sí, aquí, allá, y no solamente con conocidos, con desconocidos, ¿no? O sea, con todo lo que se deje, lo vas a compartir de igual manera. Aquí tú tienes una oportunidad de negocio que no te requiere inversión, ¿no? Que lo puedes manejar en tus tiempos, lo puedes manejar de tu celular, con productos que ya usas todos los días, es simplemente comparte, comparte con emoción. Entonces, una de las actividades que podemos empezar a hacer en nuestra lista de contactos, cuando tú eres nuevo, pues tu lista de contactos está virgen, ¿no? Puedes escribir a tus amigos cercanos, tal vez a tus amigos que tienes rato de que no ves, a tus familiares, simplemente para hacerles saber, hey, amiga, estoy súper feliz, estoy empezando este emprendimiento, el cual me va a permitir generar una segunda fuente de ingresos para poder renunciar a mi trabajo, poderle presentar mi renuncia a mi jefe y ya, por fin, cumplir el sueño de ser una mamá presente, ¿no? Cualquiera que sea que tú quieras lograr, no le digas, ay, es que me unió Oriflame, una empresa que tiene cincuenta y cinco años en el mercado y son cosméticos naturales, ¿no? O sea, porque así como eso, o sea, cualquiera, eso cualquiera lo puede decir y también hay muchas empresas allá afuera, ¿no? O sea, no somos la única. El factor diferenciador es lo que tú vas a lograr, ¿sí? Lo que tú vas a lograr, lo que quieres hacer y que lograr que la otra persona también se emocione, ¿no? Y que diga, ay, amiga, ¿cómo le vas a hacer? Porque yo también tengo estudiarte, ¿no? De mi jefe y ya quisiera presentar la renuncia. Bueno, o sea, ese es el punto que queremos llegar. Entonces, comparte por qué lo vas a hacer, ¿no? Más, más, más que el qué, ¿no? O sea, de que, ay, es que es una empresa esto, ¿no? O sea, más, más que nada comparte el por qué lo estás haciendo. Vas a tener que hacerte amigo del no, el no y el rechazo es el pan nuestro de cada día, pero la mayoría es temporal. Cuando ellos te ven a ti realmente enfocada, determinada, que te empiezan a ver con un logro, pues van a decir, a ver, a ver, platícame un poquito más. Así fue como me pasó a mí, ¿no? O sea, yo cuando yo llegué con mis amigas, con el catálogo, este, nadie me hizo caso, ni siquiera me compraron, o sea, cero. Un año más tarde, yo empiezo a tener ya resultados, empecé a, me gané un club de líderes y una, solamente una amiga fue la que me dijo, a ver, este, platícame un poquito más, ¿qué onda ahí? Y solamente una de ellas es la que está inscrita, ¿no? Hasta el día de hoy. Y perfecto, ¿no? Así es una de las redes más sólidas, ¿no? Que, que en las cuales tengo. Y bueno, así es. O sea, él no siempre es temporal. Ahora, si vas a invitar, no los invites a todos por igual. A lo mejor tú sabes, si tú sabes que alguna persona puede estar interesada más por el negocio porque no tiene empleo en este momento, tal vez le puede llegar por esa manera. Es por eso que hacer preguntas es muy importante, si escuchar la necesidad del prospecto. Si alguien te está diciendo, ah, me encanta esa marca, este, quiero comprar maquillaje, y tú insistes en hablarle del negocio, la vas a perder. Entonces, no trates de invitar a todos por igual. Unos se van a inclinar por negocio, otros se van a inclinar por, por el producto, otros les van a gustar la venta. Perfectísimo. Lo que cada quien decida. Pero lo que sí es que nosotros tenemos que trabajar la lista de contactos. Tu lista de contactos inicial se te va a acabar, ¿sí? Porque la mayoría te va a decir que no, o te va a ir diciendo que sí durante el camino. Unos cuantos te van a decir que sí desde un inicio, pero nos, por eso nosotros nos damos a la tarea de hablar con tres personas todos los días. Conocer gente nueva, ¿no? A dónde vayas, en tu entorno, si vas a la escuela de los niños, si te bajas a comprar, no sé, algo en la panadería, si vas a comprar pollas, si vas al banco a hacer un pago, si vas al celular, a donde sea, simplemente sé más amable, sé más cortés, sonríe, saca plática, y nunca sabes qué es lo que puede pasar, ¿no? Al final le puedes decir, oye, mira, ¿sabes qué? Si quieres un día, este, si te estás interesada y abierta la oportunidad de generar ingresos, te dejo mi tarjeta. O sea, tú ve sembrando semillitas donde andes, ¿sale? No es nada más de que, ay, voy a salir a prospectar. No tanto así, o sea, es, hazlo en tu entorno, hazlo en tu día a día. Si tú vas a partidos de, de tus niños, o sea, como yo, en ese mismo entorno, aprovecha y siempre sé esa persona que está entusiastamente compartiendo, ¿no? Sin estar, obviamente, obligando a nadie, ¿no? Y en el camino vamos a ir descubriendo cuál es la necesidad, ¿no? Cuando tú das ese primer paso, la gente dice, ay, qué persona tan agradable, pues das paso para que se haga una amistad, generar confianza, descubrir cuál es su necesidad, ahí en la plática, etcétera, y entonces ya le podemos nosotros hacer una invitación efectiva, ¿no? Pero ya conociendo la necesidad. Ahora, ¿por qué tres? Eso te da una suma de 15 prospectos a la semana. Si tú los invitas a una reunión de oportunidad, no más de ocho te van a confirmar, no más de la mitad. La mitad de eso asiste a la RO, no, pero solamente uno se va a reclutar, ¿sí? Entonces, si tú le hablas a cinco personas a la semana, muy probablemente nadie asiste a tu reunión, ¿sí? Y obviamente no vas a tener un reclutado. Entonces, esto es un negocio de números. A mayor número de personas tú estés compartiendo, pues estás incrementando tus posibilidades de que más rápido llegue esa persona que se va a interesar por tu producto o el negocio, ¿vale? Entonces, aquí te pongo el significado de prospectar. Entendamos que esto es un proceso, ¿sí? O sea, no se va a dar de la noche a la mañana. Si alguien no está interesado, siempre, oye, conoces a alguien que tal vez le pueda interesar. Siempre estar abiertos a pedir referido, hazlo con mucha emoción, con postura, siéntese orgulloso, recordando que el proceso de prospección inicia con una semillita, ¿no? Sembrando confianza, siendo esa persona que ellos pueden sentirse, ¿no? Que están en un lugar seguro. Ay, sí, esta persona me va a ayudar, me da buena espina, ¿no? A veces no sabemos ni por qué, pero hay unas personas que te dan buena espina y hay otras que dicen, hijo, esta persona no sé, pero su vibra no, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí sí, ¿no? Que tú me dices, hijo, eso se podrá ver muy linda, muy guapa, ¿no? O sea, arregladita y habla muy bien, pero nada más, ¿no? Y bueno, eso ya son cosas, ¿no? Que uno siente. Entonces, pero tú eres esa persona que siembra confianza, ¿no? Que se puede confiar en ti, haz preguntas, escucha más, sea agradable, o sea, trata de ayudar todo el tiempo, etcétera, ¿no? O sea, no es algo que, no es una fórmula, el prospectar no es una frase, pues, no es una frase, hola, ¿cómo estás? Te invito a reflame, no, no, no es una frase, es un todo, ¿sí? O es un todo, este, ya que por eso hay que trabajar mucho en nuestro desarrollo personal, ¿no? Y esto es una, si tú logras desarrollar estabilidad y compartirla con tu equipo, ellos se van a estar empezando también a duplicar cuando entienden el proceso de prospección y pronto vas a empezar a llegar a muchos lugares que tú físicamente no podías llegar, ¿no? Y también nos vamos a apoyar de las redes sociales que ahorita lo vamos a ver. Entonces, no te enfoques tanto en comunicar, todo mundo puede decir las bondades de Oriflame, todo mundo puede decir las características y que se gana y que el porcentaje, etcétera, conecta, conecta con tu historia y con la necesidad de tu prospecto, ¿sí? Si se entiende más o menos esa, esa parte. No, no queramos prospectar con información y con datos. Ay, somos la empresa número uno, tenemos ingredientes naturales y no hacemos pruebas en animales, ¿sí? Muchas empresas tal vez te ofrecen lo mismo, pero ¿por qué tú? ¿Y por qué Oriflame? ¿Va? Ahora pasamos al segundo tres, que es la parte del seguimiento, ¿sí? La fortuna está en el seguimiento, ¿no? Hay una frase muy conocida, a veces somos muy buenos para prospectar, para abrir conversaciones, pero después ya no damos ningún seguimiento, se nos olvidó, y bueno, pues imposible, ¿no? Tener resultado. Entonces, si alguien te, no sé, te dice que le interesaría probar saber más del Omega 3, date la tarea de dar seguimiento, de ir compartiendo los beneficios del Omega 3, las bondades que tenemos con el nuestro, ¿no? De Oriflame, qué características nos distinguen, y es una escalera de seguimiento, es poco a poco, nadie, ningún comprador toma la decisión a la primera, te va a ver, te va a ver, va a ver, va a ver otras opciones, va a ver qué más hay en el mercado, para después tomar la decisión. Entonces, entendamos que es un proceso. A mi cliente, yo le tengo que estar constantemente aportando información de valor para que se quede conmigo, ¿no? Y siente que yo soy la persona a la que mejor lo va a atender. Si tienes personas en tu equipo, ya que están en la venta, pues siempre estarles otorgando información que les pueda servir a ellos para incrementar sus números o si ya tienen líderes. En fin, esto es un negocio de gente y todo el día debemos de estar en contacto con las personas, ¿no? Cuando ya tenemos nuestro reclutado, a veces creemos que ya ahí es el final, ¿no? Ahí apenas ese es el inicio, ¿no? Cuando la persona hizo ya su primer pedido, a veces decimos, ya fregué, ya tengo mi premio y ya la hice, pero no. Ahí apenas empieza el proceso de realmente generar ese vínculo que va a hacer que la persona se quede. Si muchas personas hacen su primer pedido y después ya como que algo no les late y simplemente se van. Entonces, el seguir trabajando en la confianza es clave. Reconoce todos sus esfuerzos. Si llegó a su 3%, si logró su programa de bienvenida, reconoce, lo reconoce, lo que a ti te vean trabajando con gente, reconociendo a las personas, eso inspira mucha confianza, ¿no? Entonces, ahí es donde debe empezar el contacto permanente, que tú estés activo en tus redes sociales, que estés publicando, compartiendo en tus grupos de WhatsApp. Ahí los grupos de WhatsApp son una excelente opción para generar comunidad. Entonces, participa siempre, felicita siempre, saluda siempre, comparte testimonios que te ven activo. No hay nada más triste que metas a alguien a un grupo de WhatsApp y que nadie hable y que nadie le dé la bienvenida, o que no los incluyas. Eso es súper triste, ¿no? Entonces, sé esa persona que está activa y que constantemente está compartiendo información porque a la que se van a acercar, ¿no? Pues esa es la persona que más comparte, que más hace, que más dice, pues esa es la que se da a notar. Y eso es muy, muy sencillo de hacer, ¿no? Aquí ya se me regresó la presentación. Perdón. Listísimo. Ahora, hay un acrónimo que nos compartió John Maxwell en una de sus presentaciones y en un libro también. Dice, ¿cómo le hago para poder conectar con los demás? A veces como que no entendemos ese concepto y cuando hablamos de seguimiento pensamos que es simplemente, oye, ya hiciste el pedido, oye, vas a pasar tu pedido, oye, ¿cuántos puntos tienes? No, no es así. Entonces, son pequeñas acciones que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Cuando la gente va a sentir si realmente tú estás interesado en su bienestar o si solamente quieres obtener alguna ventaja, si solamente quieres el premio, ¿no? Tu título, cualquier cosa. Entonces, siempre tenlos en ellos primero en consideración, ¿no? No podemos obligar absolutamente a nadie a que realice su pedido. Cada quien, cada quien decide. Entonces, considera a ellos primero, sea una persona transparente, ¿no? Que en lo que se pueda confiar, nunca traiciones su confianza, nunca los manipules ante ninguna situación. Ah, ándale, ¿cómo ves? Y mira, si tú metes y yo meto. No, no hagamos eso, ¿no? Empoderlos ante cualquier situación. Nosotros somos las primeras personas que creemos en ellos, ¿no? Antes de que ellos crean en ellos mismos o siempre apoya, siempre empodera, constantemente agrega valor a sus vidas, ¿no? Estate viendo la manera de cómo puedes aportar más y siempre, siempre trátalos trátalos con respeto, ¿no? Se me aplica la regla de cómo te gustaría que te trataran a ti para también tratarlos a ellos. Entonces, más que un seguimiento, es un acompañamiento, es un acercamiento, ser una persona cercana, o sea, una persona cercana. No existe frase. No existe frase que tú le puedas decir a alguien, oye, este, por favor, te pido que hagas tu pedido, ¿no? Y muchos creen que esa es la parte clave, ¿no? La palabra mágica. Dicen, oye, ¿tú cómo das seguimiento? O sea, yo estoy presente todos los días, ¿sí? Y el que quiera tener la, tomar la decisión de si sí o si no, pues va a ser totalmente de ellos, ¿no? Mi tarea es estar ahí, es comprenderte, es apoyarte, es ayudarte, no nada más en las cuestiones de negocio, o sea, otra vez, se generan vínculos, ¿no? De confianza y pues va mucho más allá. Ahora vamos al primer uno, que es la reunión de oportunidad, ¿sí? Yo ya tengo mi lista de contactos, ya estoy dando seguimiento, estoy haciendo la invitación de acuerdo a la necesidad de mi prospecto. Ahora sí hay que aterrizarlo en una reunión de oportunidad, ¿no? Para poder presentar el negocio. Lo puedes hacer uno a uno, ¿no? Si apenas vas tú empezando, esta es una excelente manera, y es más que nada como que más platicadito, contando tu testimonio. Puedes hacerlo con sesiones de belleza, sesiones de novell, sesiones de maquillaje, sesiones de wellness, puede ser una reunión virtual, como tú decidas, ¿no? Aquí lo más importante es que tú compartas tu testimonio breve, tampoco nos podemos extender mucho, pero sí generando esa conexión a través de tu historia, ¿no? Si ves que en tu audiencia hay mamis que también tienen a sus niños y que también quieren generar ingresos, pues vas a contar esa parte, ¿no? Pero si hay personas que están, tal vez son más en la cuestión de empresarial, o que tienen un trabajo tradicional, etc., pues te vas a inclinar más a esa parte de tu historia, ¿no? Cuando tú trabajabas, la situación de los salarios el día de hoy, la jubilación, etc., te vas a ir más por ese lado. Entonces, es muy importante por eso que sepas a quién te estás dirigiendo. O si la persona, ya te dijeron que le encantan las cremas y quieren comprar no beige, ¿de qué nos sirve a mí clavarnos tanto, ¿no? En la reunión de oportunidad, en las ganancias, ¿no? En los diferenciales, cuando la persona está interesadísima más en saber del retinó, de la entidad, de las manchas, etc. Entonces, conozcamos a la persona con quien vaya, a la que estamos presentando a nuestra audiencia, y créeme que va a ser muchísimo más fácil, ¿no? En tu testimonio, asegúrate de incluir primero quién eres, ¿no? De dónde vienes, cómo llegó el inflame a tu vida, ¿no? Lo que estás logrando y hacia dónde te dirigen, ¿no? O sea, un testimonio básico de un par de minutos, tres minutos, pero que vaya directo y dirigido a tu audiencia, ¿no? Si es de alguien de antiedad, por ejemplo, platicarles tu testimonio con Ovech, ¿no? Con Ecolagen, con Love Nature, con lo que ya hayas probado tú, ¿no? Cómo un producto cambió tu vida, por así decirlo, ¿no? Muchos se preguntan por el cierre, o se preocupan, de la entrada están tan preocupados que, ay, que me diga que sí, que me diga que sí, que me diga que sí, porque ya casi es viernes de cierre, y toda la presentación es lo único que tú estás transmitiendo, ¿no? Que estás preocupado por el cierre. Déjame decirte algo, el cierre inicia desde tu primer contacto. Desde que tú conoces a la persona, la postura con la que la saludas, la manera en la que te diriges, cómo la tratas, cómo la es seguimiento, las preguntas, si eres agradable o no, el cierre es una mera consecuencia, ¿no? De todo lo demás que ya hiciste, ¿no? Entonces, mejor vamos a ocuparnos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Aplicar todos los principios que te diga, escuchar su necesidad, agregar valor a esa persona, que se puedan sentir en un ambiente seguro, que sepan que tú les vas a ayudar. Y el cierre es tal vez, puede haber algún par de objeciones, ay, es que no tengo dinero, ay, es que no tengo tiempo, así como que lo más clásico, pero en realidad todo ese proceso inició desde el primer contacto. Recuerda que tenemos herramientas en nuestra business, ahí tú puedes comprar lo que es el rotafolio, puedes también tener la guía wellness, el rotafolio de Novage, tenemos flyer, tenemos muchas cositas que te pueden ayudar a hacer tu presentación aún más profesional, así para que las tengas por ahí en cuenta. Y pasamos al segundo uno, que es el de la capacitación, en la preparación. Adicionalmente a lo que ya te comenté al inicio, ¿no? Del inicio perfecto, el área de entrenamiento que hay ahí en la página, hay una página adicional que se llama AcademiaRefline.com. No sé si ya te diste la oportunidad de revisarla, pero es una nueva iniciativa, es muy, muy reciente, pero ahí tenemos un mundo de videos, ¿no? Capacitaciones cortas que están buenísimos, ¿no? Para que tú te puedas ir haciendo experto, ¿no? En lo que es en prospección, en lo que es en Skin Influencer, en Social Selling, en Sarpio, y además te va contabilizando cuáles son los entrenamientos que ya hiciste, cómo qué tanto has avanzado, te da un diploma al final, ¿no? Te va marcando. La verdad que la plataforma educativa está padrísima, padrísima. Así que apunta este sitio, este sitio que te estoy aquí dejando, AcademiaRefline.com. Adicionalmente, nosotros como equipo, pues tenemos nuestra fanpage Academia21. Tenemos ahí, este, semanalmente estamos colgando muchas capacitaciones. Tenemos como esta que estamos teniendo el día de hoy. Tenemos nuestro canal de YouTube. En YouTube también puedes encontrar muchas capacitaciones de otros líderes. La verdad, aquí la clave es la autoeducación. O sea, esto va a depender de ti. Yo no te, yo te puedo poner las herramientas, pero va a depender totalmente de ti. Si tú quieres sentarte en la computadora y tener ese hábito de estarte preparando, porque al final del día eso es lo que a ti te va a distinguir, ¿no? Si tú quieres recomendar Novage, ¿por qué yo me voy a acercar a ti, no? Oye, porque eres experto. Siempre que te pregunto algo, tienes una respuesta. Entonces, en eso que a ti más te guste, si te gusta más el cuidado de la piel, si te gusta más wellness, si te gusta más el maquillaje, si te gusta más el negocio, conviértete en el mejor. Trabaja todos los días para ser el mejor. Aquí te dejo un listado de libros que puedes empezar, ¿no? Yo tengo, los tengo en PDF. Si te interesa alguno, me los puedes pedir a través de mis redes sociales, ¿no? Y, bueno, los cursos básicos que ya te estuve mencionando, que los puedes encontrar ahí en el área de entrenamiento, los puedes ya buscar los videos en YouTube ya grabados, etcétera, ¿no? Pero el chiste es que entiendas, ¿no? Sí podemos empezar este negocio sin ningún tipo de experiencia, pero para poder ser y distinguirte del resto, hay que prepararnos, como todo. Sí, o sea, el que más se prepara, obviamente que es el que más va a estar avanzando, ¿no? Y esta presentación otra vez se me volvió acá a regresar. Listo, ¿no? Ahora, en el último uno estamos hablando de las redes sociales. No me voy a meter mucho en esto porque la verdad que es un mundo de información ya, pero lo que sí tenemos que entender es que hay que estar presente en las redes sociales, ¿no? Sí, antes de la pandemia ya se veía venir, ¿no? Ya todo prácticamente era una necesidad estar proyectando tu negocio en las redes sociales. Después de la pandemia no hubo negocio que sobreviviera que no estuviera en redes sociales, ¿no? Hubo miles de emprendimientos pequeños que tristemente tuvieron que cerrar sus puertas porque no tenían la capacidad de poder seguir distribuyendo sus productos en las redes sociales. Entonces, hoy en día, así es, hoy para todo hay una aplicación, ya estamos mucho más acostumbrados a hacer una compra a través de las redes sociales, ponemos nuestra tarjeta de crédito, ya sabemos hacer aplicaciones, es más, hasta el papel de baño hemos comprado por una aplicación o por alguna tienda, y vaya, esto sigue en crecimiento, ¿no? Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que tener un nombre, una imagen en las redes sociales para poder llegar a más personas, ¿no? Y es importante que conozcas este dato que te voy a compartir, ¿no? Y es que el 84% de los consumidores inicia el proceso de compra por una recomendación en la que vio en las redes sociales, ¿no? Entonces, el consumidor está buscando, si tú no estás promoviendo tu producto, pues le estás dejando el mandado a alguien más, así que mejor nosotros estar ahí, ¿no? Entonces, esta es la rutina ganadora, tú ponle el número que tú quieras, si tú quieres ir más rápido, ponle cinco, pero mínimo, esto es lo que tuviéramos que estar haciendo para que tu negocio avance, es hablar con tres personas al día, dar seguimiento, nuestra reunión, capacitación, y estar publicando constantemente en las redes sociales. Yo empecé a aplicar esta fórmula en el 2014, en el 2014, y te puedo decir que sí funciona, ¿no? A lo largo de cuatro años, para el 2017 yo logré mi título de diamante estando fuera de México, haciendo todo a través de las redes sociales, pero simplemente me decidí a ser disciplinada. Dije yo, si a mí alguien me está regalando esto, me está diciendo que esto es lo que funciona para poder construir el negocio, yo lo voy a aplicar, lo voy a poner a prueba, y todos los días lo voy a estar haciendo. Y eso es lo que yo he venido haciendo cuando vamos a eventos en el Mastermind que hemos tenido la oportunidad de asistir. Es de lo mismo que se habla, es prospección, es seguimiento, es conectar, es valores humanos, es todo esto lo que yo te acabo de decir resumido aquí. Entonces, no busques hilo negro, no busques capacitación, ay, es que tengo que pagar un entrenamiento, ay, es que no puedo pagar el ticket que venden para asistir a algún evento. Te van a hablar absolutamente de lo mismo, y quien ya haya asistido aquí te lo va a poder comprobar. No póngannos en los comentarios, porque es la misma información. Aquí lo que realmente va a ser la diferencia es qué tanto quieres tú aplicar, qué tanto vamos a disciplinarnos, qué tanta información realmente vas a llevar a cabo. Un consejo que te doy yo es que te lo tomes en serio, que realmente te comprometas con tu sueño, que si hoy, el día de hoy todavía no manejas una agenda, que te compres un cuaderno, porque a veces creemos que tenemos que tener la agenda mágica. No hay agenda mágica. El cuaderno más simple de notas que tengas ese mero, si tu hijo dejó un cuaderno por ahí medio rayado y no lo usó ese mero, agárralo como tu agenda, y escribe las cosas que tienen que suceder en tu día. No empieza por las no negociables. Entonces, soy mamá, por ejemplo, me tengo que levantar, tengo que hacer desayunar, llevo a las niñas a la escuela, llego a cierta hora y ahí, entonces, ¿qué tiene que suceder en mi casa? Tengo que recoger la cocina, tengo que hacer ciertas cosas para que entonces yo ya poderme sentir tranquila y ponerme a hacer mis actividades. Entonces, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las no negociables? Anótalos todos. Luego, tengo que hacer de comer, tengo que ir por las niñas, y luego a la tarde tengo que llevarlo no sé dónde. O sea, hay ciertas cosas que no puedo cambiar, las tengo que bloquear, pero en esos espacios abiertos, oye, que tengo 15 minutos entre esta actividad y esta otra actividad, ahí puedes hacer una llamada, y otros 20 minutos de este lado, ahí puedes hacer seguimiento, y tengo 10 minutos antes de irme al trabajo, ahí puedes hacer tu publicación en redes sociales. Empieza a quebrar en bloques, no tienes que decir, es que yo no tengo dos horas seguidas, en tu mismo trabajo, te aseguro que puedes encontrar 15 minutos para seguir avanzando y hacer este emprendimiento. Ahora es muy importante que tengamos algo que nos mida, para yo poder realmente saber si estoy haciendo mis tres prospectos al día, hay que tener algún proceso de medición, como ya lo dicen los expertos, lo que no se mide no se puede corregir, entonces realmente cuántos prospectos estoy haciendo al día, llevar mi control, mi seguimiento, llevar el número de control, así tú al final de la semana puedes decir, oye, sabes que el lunes hice un prospecto nada más, pero el martes sí hice dos, pero el miércoles no hice nada, hijo de su chin, el jueves como que me quise, entonces ya tú te vas siendo más consciente de qué sí estás haciendo, qué estás dejando de hacer, y en qué debes de enfocarte para mejorar. Muchas veces cuando no anotas, dices, no, sí hice, sí hablé, porque hiciste una llamada a la semana, tú dices, ah, ya sí hice, ya cumplí, ¿no? No es suficiente, si realmente quieres, ¿verdad? O sea, vivir de esto, tener una segunda fuente de ingresos, bonos, viajes y demás, necesitas hacer lo necesario, o sea, no lo mínimo, no nada más ahí de repente cuando me acuerdo, hacer lo necesario para que esto realmente funcione para ti, tú eres el único que tienes el poder de hacer que esto funcione para ti, yo te puedo otorgar las herramientas, te puedo pasar mis formatos, te puedo decir esto, pero si tú no quieres ponerte, ahora sí que en disciplina, ¿no? Vaya, vamos a, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y quiero que estés bien consciente de esta parte, todo lo que hacemos o no hacemos, está sumando. Me encanta esta ley del acumulado, que viene incluida en uno de los libros de John Maxwell, también de Network Marketing, y nos habla de que todo se acumula, a veces creemos que cuando hacemos algo, eso se acumula, digamos, ah, no, es que hoy sí voy a caminar 30 minutos, no, si estoy en ejercicio, qué padre, cuando no hiciste, también se acumuló, o sea, se va a la jarrita de hábitos, que me alejan de mi sueño, que me alejan de una vida saludable, ¿sí? Ay, no, entonces, todo el tiempo estamos tomando decisiones, absolutamente todo el tiempo, tú decides, tienes 15 minutos libres, o lo usas para tu negocio, o te sientas a ver el TikTok, ¿no? O sea, literal en nada, ¿no? O sea, ay, no, ahorita lo que llega, déjame ver aquí el TikTok, o pudiste haber hecho un par de contactos, este, mandándonos mensajitos por WhatsApp, entonces, todo suma, ¿sí? No nada más cuando haces, estás sumando, cuando no estás haciendo, también estás sumando, estás, estás, estás alimentando las, los hábitos que te alejan de tu meta, si entonces seamos muy conscientes, por eso, llevar el registro es vital, o sea, mientras no tengamos un hábito formado, de que ya tú, tu reloj biológico se levanta todos los días a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, porque lo has hecho por 20 años, mientras no tengamos ese hábito desarrollado de esa manera, sí o sí, tenemos que estar midiéndonos, midiéndonos para ir mejorando, entonces, el hábito no se va a crear de la noche a la mañana, ni tampoco se forma en 21 días, toma muchísimo más tiempo, ¿no? Y más cuando te saca de la zona de confort, cuando tu cerebro te dice, ay, no, ¿para qué otra vez te levantas? Ay, ¿para qué le hablas? ¿no? Empieza, empieza ahí a, a jugarnos, este, con, con, con la comodidad, ¿no? Y nos quiere que nos quedemos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, al término de, si tú te pones un plan, ¿no? En de tus primeros 90 días, ¿cómo te evaluar? ¿Cómo te evaluarías, no? Si tú, es más, ¿cómo te evalúas en estos primeros cuatro meses que ya pasaron del año, tres meses, perdón? ¿Cómo te evalúas? ¿Vas bien? ¿Vas realmente camino a tus sueños? Me imagino que en enero te pusiste alguna meta que querías lograr. ¿Cómo vas con ello? ¿Hay que retomar el camino o, o vas, o vas bien, ¿no? Estás, estás en, en tiempo para lograr ese 21%. Lo bueno es que todo podemos mejorar. En, en cualquier momento podemos empezar otra vez. Cada día tenemos esa, esa oportunidad. Nuestro tiempo es limitado, por supuesto, por eso cada día lo tenemos nosotros que aprovechar al máximo. Entonces, yo te invito a que tengas un formato donde vayas, vayas midiendo tus actividades y que semanalmente te vayas evaluando, ¿no? Voy, voy, voy bien. El chiste es ir mejorando contra nuestro propio desempeño. No te compares nunca con nadie más. La otra persona probablemente ya tiene un camino más recorrido que tú. Entonces, no te compares nunca con nadie más. Es, la competencia es contra ti mismo, ¿no? Es, ayer hice, ayer no hice ninguno, hoy me voy a enfocar en hacer uno. Ayer hice uno, pues hoy voy a tratar de hacer dos. Y ahí nos vamos. Va a haber días que vas a caer. Por supuesto, el crecimiento nunca es lineal. Pero para eso, yo tengo que ser consciente de qué sí estoy haciendo y qué estoy dejando de hacer. En conclusión, si tú aprendes a ver Oriflame como tu trabajo, ¿sí? Y quieres ser ese empleado del mes, al que le reconozcan y al que le dan todos los premios, qué padre, ¿no? O sea, aquí tú también tienes la oportunidad de serlo. No tiene un jefe que venir a decirme lo que tengo yo que hacer para ponerme en acción. Yo, el día de hoy soy mi propio jefe. Ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, simplemente me aplico, ¿no? El estar en la cosa de ser estricto, ¿no? Para poder lograr mi meta, ¿no? Y adelante, ¿no? Es mí contra mí. No sé si yo esta campaña tengo la meta, ¿no? De lograr mi 9%, mi 12% está en ti. Tú te dedicas a ser ese empleado estrella que cumple con todas las actividades y ser ese jefe estricto, ¿no? Que no te va a dejar de que no lo has cumplido, ¿no? Cuando tu jefe te pide algo, ¿cómo está? Ya lo tienes, ya lo tienes. Así mismo tú ya debes de estar cumpliéndote tus propios objetivos que te han marcado durante la semana, ¿no? Así que tú tienes el poder de elegir qué estilo de vida quieres para ti. Si hoy decides solamente quedarte con una sola fuente de ingresos, bueno, pues ya sabemos que vamos a tener que estar laburando para alguien más durante los próximos 40 años, estar trabajando 8, 10, 12 horas diarias donde vas a tener que sacrificar el tiempo familiar, tus vacaciones son limitadas, tu salario probablemente va a ir subiendo conforme a la inflación y pues jamás va a ser algo seguro, ¿no? Puesto que dependemos si llega otro jefe o simplemente hay recorte personal, se pueden dar muchas situaciones y pues vivimos básicamente toda nuestra vida bajo estrés, sin disfrutar, ¿no? Lo que realmente nosotros queremos hacer. Si el día de hoy eliges, además de que tienes tu trabajo tradicional, empezar a construir una segunda fuente de ingresos, eso te va a dar a ti oportunidades, te va a abrir muchas opciones para que tú puedas empezar a vivir la vida de tus sueños, para que puedas mejorar el estilo de vida de tu familia. En algún punto, tal vez cuando tú ya tú, el ingreso de tu emprendimiento ya rebase los ingresos de tu salario tradicional, de tu empleo tradicional, tú puedes tomar la decisión o sigo trabajando o simplemente ya ahora me dedico 100% a lo que es mi emprendimiento y tú vas a ir en control de tus ingresos, de tu tiempo, de lo que tú quieres lograr. Y créeme que ese sentimiento es padrísimo, ¿no? Y más cuando tienes la oportunidad de ayudar a más personas, ¿no? Que no solamente se queda en ti, sino que ves como muchas vidas también al mismo tiempo se están transformando, ¿no? Ahora, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando nuestro entorno no nos ayuda, yo ya sé todo lo que tengo que hacer, imprimí los formatos, tengo mi agenda, estoy decidida, pero aún así no tomo acción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Muy probablemente nuestro entorno no nos está dejando avanzar y tenemos que tener las antenitas bien prendidas, ¿no? Para saber si esto nos está pasando. ¿Qué es lo que podemos hacer si yo vivo en un entorno tóxico, por así decirlo? Tú tienes que crear un ambiente positivo. ¿Cómo puedes hacerlo? Hay una herramienta que se llama Mañanas Milagrosas. Tú te levantas todos los días y lo primero que te haces es dedicarte un tiempo para ti. Trabajamos lo que son en afirmaciones, visualizaciones, en anotar nuestros objetivos del día y cuidar mucho cómo nos estamos hablando, ¿no? También eso cuenta mucho. Si tú te levantas, ay, no, otro día más con pesadez y es que es súper complicado hacer esto, voy a salir a prospectar y todo mundo me va a decir que no, que no sé qué, pero bueno, pues vamos. Ya de entrada tú vas con la energía súper baja y eso es lo que la gente percibe de ti. Obviamente que no vas a conectar con nadie, no vamos a poder generar esa emoción en los demás. Muy diferente cuando tú te levantas emocionado, claro que sí, hoy es un gran día, voy a salir, estoy segura de que voy a poder cambiarle la vida a la persona con la que me encuentro. O sea, trae la energía a tope, pues obviamente que vas y conectas, o sea, pero porque tú te lo creaste, tú mismo a través de tus pensamientos te dices cosas positivas y estás mucho más dispuesto a tomar acción. Cuando tú te cuentas cosas negativas, ¿no? Del por qué no, pues difícilmente vas a tomar acción, ¿no? Porque ya te estás poniendo los pretextos por delante, ¿no? Otro punto a evaluar es de quién nos estamos rodeando, ¿sí? A veces hay personas en nuestro trabajo, en nuestra familia, desafortunadamente a veces son personas muy cercanas de las que no te puedes deshacer, ¿no? Pero necesitamos bloquear esa parte, ¿no? Dejar de pasar tanto tiempo con esa persona. A veces hay amigos que te dicen, ay, otra vez tu y tu emprendimiento, y se ríen, chalá, entonces trata de limitar esas relaciones, ¿no? Hay algunas que no te puedes hacer de ellas porque son familiares muy, muy cercanos, pero trata de pasar más tiempo con las personas con las que ya hayan llegado a la meta, ¿no? Vas a decir, ay, no tengo a nadie aquí, todo se puede hacer de manera virtual, escucha las capacitaciones, yo me acuerdo que yo, mis mentores son las capacitaciones virtuales, puesto que estoy en Estados Unidos, no tengo amigos emprendedores aquí, este, los libros, entonces alimenta tu mente, ¿no? Dale, dale alimento positivo, ¿no? Que te va a ayudar, ¿no? A tener un mejor entorno y un, y que te va a poner en ese modo de, sí, tomo acción, sí creo en mí, ¿no? Eso es a lo que queremos lograr. Acércate al líder, pregúntale cómo ha sido su proceso, interrógalo, en fin, acércate, pasa más tiempo con ese tipo de personas, ¿no? Y por supuesto, siempre espera lo mejor de ti, nunca digas, ay, que no puedo, eso no es para mí, ay, ella de seguro se le da porque así nació y sabe hablar, y yo jamás voy a poder hacer esto en redes sociales, o ay, no, qué estrés, no te digas esas cosas, siempre espera lo mejor de ti, porque somos seres, somos seres humanos creativos, y estamos aquí para derribar todos los mitos, ¿no? Todo lo que tu mente pueda crear, tú también lo puedes crear en la realidad, ¿no? Así que estos son los hábitos, ¿no? Los cuales a mí me han ayudado a ir avanzando las carreras de éxito, los cuales a muchos líderes dentro del multinivel, los aplican, los comparten, los viven, no, no hay, no hay hilo negro, no hay nada escondido bajo el sol, de los hábitos que tú empiezas a adoptar el día de hoy, va a depender de dónde vas a estar el día de mañana, ¿no? Aplícalos, trabácalos de una manera consistente, disciplinada, cada vez que yo interrumpo este proceso vuelvo a empezar, eso es lo más triste, o sea, te sales de la fila, pues vuelves a, cuando regresas te pones en la cola al final, ¿no? Así, así sucede aquí, entonces, preferible ser constante con uno, ¿no? pero todos los días, todos los días, todos los días, porque te vas, te vas, vas haciendo que la, esa bola de nieve empiece a rodar, a rodar, a rodar, para que en un punto que ya no te das cuenta sea ese, ese grande, ¿no? La gente te va a preguntar cómo lo hiciste, qué hiciste, pero solo, solo tú sabes, ¿no? que has venido trabajando por años en esos hábitos, que el día de hoy empiezan a darte resultados, así que, pues te doy las gracias por haberme acompañado en esta charla, espero que, que te haya servido, ¿no? Y ya me dejas aquí en tus comentarios, ¿no? Si quieres el formato, o en algo más que te pueda ayudar, pues quedo a tus órdenes.